Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y llegó la hora de hablar de salud, de informarnos y educarnos con destacados profesionales que cada semana nos brindan sus conocimientos. Comenzamos el programa de hoy con el doctor Fabián Rodríguez, quien se refiere a los mecanismos de prevención con y sin métodos pedaclínicos. Bueno, en ginecología afortunadamente tenemos varios mecanismos de prevención. Uno de los mecanismos más importantes es la consulta anual con un ginecólogo de referencia. En esa consulta todas las mujeres pueden hacer las preguntas con respecto a sus síntomas y signos que puedan llegar a tener, e inclusive otras preguntas donde el ginecólogo les pueda aportar su experiencia, su conocimiento para poder resolver rápidamente algún problema que esté teniendo la paciente. Ese es el consejo más importante que tengo para darles con respecto a la prevención sin la utilización de métodos paraclínicos. Con respecto a los métodos paraclínicos, ahí también tenemos mecanismos de prevención que son sumamente efectivos. Los más conocidos es el papanicolau, la colposcopía y la mamografía. El papanicolau y la colposcopía están destinados fundamentalmente a la prevención del cáncer de cuello uterino. La mamografía y la ecografía mamaria se apuntan a otro lado que es fundamentalmente el cáncer de mama, la prevención del cáncer de mama. Con respecto al papanicolau, generalmente empezamos a hacerlo a las 21 años de edad. O sea, no es necesario comenzar antes salvo que la paciente tenga algún factor de riesgo importante. Muchas veces con el papanicolau se detectan algunas lesiones o algunas modificaciones de la normalidad que requieren la colposcopía para complementar el papanicolau. Pero el tamizaje poblacional lo hacemos con el papanicolau. Cuando ahí encontramos algún detalle en especial, pedimos la colposcopía para ampliar los diagnósticos. Si la colposcopía, eventualmente se hacen algunas tinciones y si encuentran alguna zona sospechosa, se puede hacer alguna biopsia. Con respecto a la mamografía, los empezamos generalmente a partir de los 40 años. El Ministerio de Salud Pública nos dice que entre los 40 y los 50 años tenemos que discutir con la paciente los beneficios de realizarla en forma anual. Lo que sí tenemos que empezarlo a partir de los 50 años, según las pautas del Ministerio de Salud Pública. En algunas circunstancias y también dependiendo de las características clínicas de la mama de la mujer, a veces solicitamos ecografía mamaria para complementar el diagnóstico que podría estar haciéndose con la mamografía. Aquellas mujeres que tienen mamas pequeñas y generalmente antes de la menopausia, bueno, ahí la ecografía tiene su lugar y también en algún tipo de lesiones que puede presentarse en la mamografía, tiene la indicación, la ecografía mamaria para complementar el diagnóstico. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y la doctora Laura Sánchez, asesora en odontología, nos brinda hoy estos consejos. Recuerden que siempre que hacemos cualquier tipo de tratamiento, la parte de mantenimiento y controles es fundamental. Nosotros decimos que la etapa de mantenimiento y control es hasta más trascendental que lo que es el tratamiento en sí, porque es lo que nos va a proporcionar la longevidad. Por eso les recordamos y les hacemos hincapié que una vez que finalicen el tratamiento, sigan con la parte de controles y mantenimiento, que es simplemente ir a su odontólogo, visitar y chequear que todo esté correcto. Que así lo va a hacer, pero es necesario que el profesional lo vea con esos controles periódicos que les vamos a marcar. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. Desde Vital Center, Florencia González responde a interrogantes sobre el tratamiento del hipogifo. El hipogifo es un tratamiento que se realiza en una sola sesión, por eso llama muchísimo la atención de la gente. Es el único tratamiento en el mercado que trabaja en una sola sesión y aparte también ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina de la piel. La respuesta para ustedes en un principio sería que en el caso de que deseen reducir una zona localizada, como por ejemplo puede ser algo pequeñito como el bajo glúteo, el pantalón de montar, los brazos, zonas pequeñas y localizadas. La mejor opción va a ser el hipogifo. También es muy buena opción para aquellas zonas que son súper difíciles de erradicar, de bajar de peso. Esto también los puede ayudar muchísimo. El hipogifo se hace en una sola sesión porque es un ultrasonido focalizado de alta intensidad que lo que hace es matar la célula adiposa. Por lo tanto, no tendría sentido que nosotros hagamos alguna otra sesión luego de este tratamiento porque estaríamos realizando el tratamiento sobre un tejido adiposo que ya está muerto. El hipogifo sí se puede aplicar en dos zonas en simultáneo, pero llegamos a reducir una talla con este tratamiento porque, como decía, es para zonas pequeñas. Entonces, para poder conocer sobre este y otros tratamientos, les recomendamos que se comuniquen a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder asesorarlos de forma personalizada. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Si nos exponemos al sol sin la protección adecuada, nuestros ojos pueden sufrir lesiones como dolor, intolerancia normal a la luz, lagrimeo o ojos rojos. Para evitarlo, debemos utilizar gafas homologadas con filtros UV. Tenemos una gran variedad de diseños para toda la familia. Somos Cooptica, la mejor forma de ver el mundo. El verano es una época especial, ideal para divertirse y descansar, pero también con riesgos ante los que debemos tomar precauciones para cuidar nuestra salud. Hidratate correctamente. Tomá más líquidos, entre 2 y 3 litros de agua al día, sobre todo si estás expuesto al sol. Come varias porciones de frutas, hortalizas y verduras cada día. Además, las frutas frescas y vegetales ayudan a que tu piel luzca más saludable. No te expongas al sol en horas pico. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El verano es hermoso. Cuídate y disfrútalo plenamente. Y en este espacio el Dr. Antonio Balatti nos habla hoy sobre la disfunción eréctil y la diabetes. La diabetes es la enfermedad endocrinometabólica que más disfunción eréctil causa. La etiología es de causa vascular, neurológica, metabólica y hormonal. Para prevenir esto es importante mantener los niveles de glicemias y de hemoglobina glicosilada dentro de límites normales. Ante los primeros síntomas de que la erección ya no es firme como era previamente, que las erecciones espontáneas matinales desaparecen o comienzan a disminuir, o la pérdida de erección con los cambios de posición son elementos precoces de que el diabético va a comenzar en los próximos años con una disfunción eréctil clínicamente evidente. No se automedique, trate él la causa del problema, no el síntoma. En Uromax estamos para ayudarlo y responder todas sus dudas con un equipo multidisciplinario. Para mi familia siempre lo mejor. Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. Vasco A.D. es una importante ayuda en el tratamiento del cáncer. Posee un importante efecto citotóxico, resultando un producto natural con efecto antitumoral, regenerativo e inmunoestimulante. Sin efectos secundarios y compatible con cualquier otro tratamiento convencional que esté realizando el paciente, disminuyendo sus efectos adversos al actuar como hepatoprotector. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.oy HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. Consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, sobre qué son y cómo se tratan los lipomas. El paciente habitualmente refiere a la tumoración como un bulto que se palpa, que se visualiza, que le molesta verlo, así como también le puede incomodar. Estos tumores habitualmente no tienen sintomatología, tienen una historia asintomática y al examen físico se caracterizan por ser tumores blandos, indoloros, con bordes regulares, que están subcutáneos por debajo del plano cutáneo. La topografía más frecuente es a nivel de la pared abdominal y pared torácica. Menos frecuentemente se localizan a nivel de lo que son los miembros, miembros superiores, brazo y antebrazo, y en miembros inferiores, muslo, pierna y tobillo. En estos lugares, a nivel de los miembros, el lipoma puede generar síntomas por compresión de otras estructuras vasculonerviosas, de estructuras de los nervios. Al comprimir los nervios puede llegar a presentar el paciente sintomatología sensitiva como es parestesias y disestesias. Centrándonos entonces en el tratamiento de los lipomas, los lipomas se puede realizar lo que es la resección directa del mismo, mediante un abordaje mínimo, no requiere habitualmente un abordaje amplio de todo el tamaño del lipoma, porque con un abordaje mínimo ya se logra sacar. Es de fácil resección. No aconsejo realizar lo que es la lipoaspiración del lipoma, porque es conveniente que se realice el estudio anatomopatológico de toda la pieza luego de la resección. En conclusión, los lipomas son los tumores benignos más frecuentes que se localizan a nivel fundamentalmente de lo que es el tronco. Es muy frecuente en hombres y mujeres, más sobre todo en las mujeres, y que tienen un tratamiento quirúrgico sencillo, mediante un abordaje mínimo, con la resección del mismo y el estudio anatomopatológico de la pieza. Sobre la inmunoterapia en cáncer de pulmón, nos informamos hoy con el doctor Luis Raez. Es un tema muy, muy interesante porque se han aprobado, como ustedes saben, en los últimos tres años, cuatro nuevas drogas para cáncer de pulmón y hay muchas que vienen a listas para aprobarse. Estas cuatro nuevas drogas tienen múltiples indicaciones ahora, porque inicialmente se aprobaron para pacientes que habían fallado quimioterapia, hoy en día las damos en primera línea, hoy en día las combinamos con quimioterapia, y esto nos da mucha alegría porque ha prolongado bastante la sobrevida de pacientes con cáncer de pulmón con una toxicidad muy baja. Entonces, no solamente estamos reemplazando la quimioterapia con la inmunoterapia porque los pacientes viven más, sino que además de eso, los pacientes tienen mejor calidad de vida. Y el futuro es muy grande para la inmunoterapia, porque aunque le digo que hay cuatro agentes aprobados, probablemente se van a aprobar muchos más en los años que vengan y van a conseguir muchas más indicaciones. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando solamente de inmunoterapia en pacientes con enfermedad sistémica, que son lamentablemente la mayoría de cáncer de pulmón. Lo más, como decía, lo más interesante es que hoy en día pacientes nuevos con cáncer de pulmón reciben inmunoterapia sola o reciben inmunoterapia con quimioterapia desde el comienzo. Y eso les prolonga significativamente la vida. Y eso con los tres agentes que tenemos, que son pembrolizumab, atesolizumab y nivolumab. Incluso hoy en día también ya tenemos inmunoterapia para estadio 3 de cáncer de pulmón. Antes en el estadio 3 de cáncer de pulmón simplemente se decía quimioterapia y radiación, pero lamentablemente se curaba a un grupo muy pequeño de pacientes, no más del 30%. Hoy en día los pacientes terminan su tratamiento estándar de quimioterapia y radiación y tienen la ventaja de recibir un año de inmunoterapia con una droga que se llama Durvalumab y gracias a eso también prolongamos la sobrevida y disminuimos la recurrencia de ellos. Y hago énfasis de nuevo en la toxicidad, muy baja toxicidad, muy pocos pacientes tienen efectos secundarios severos, cosa que ha sido muy buena para nuestros pacientes. Si usted padece de cáncer y necesita fortalecer su organismo, les recomiendo el tratamiento con Vascuadé. Vascuadé es un tratamiento natural en base a hierbas medicinales que tiene un importante efecto antitumoral y que ayuda a disminuir los efectos adversos ya sea de la quimioterapia o la radioterapia. Fue desarrollado por el oncólogo el doctor Bernardo D'Aquiola y el equipo multidisciplinario del laboratorio homeopático Farmeko. Por más información y consultas, los invito a comunicarse a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y la doctora Jaqueline Morales nos habla hoy sobre tratamientos para problemas de rodilla. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a aquellos pacientes con alto sufrimiento de rodilla, en los cuales llega nuestra consulta y no quieren hacerse prótesis o no tienen un terreno para hacerse prótesis. Lo que le hacemos es medicina regenerativa, resultados excelentes, al punto de que el paciente baja de la camilla con una amplia funcionalidad articular, se mueve muy bien, se va para la casa con una amplia disminución de su dolor y alargamos el proceso de llegar al punto de la prótesis. Quizás ese paciente no llegue nunca a la prótesis, quizás tengamos que repetir plasma, pero sí seguro que el plasma rico en plaquetas es hoy una solución para no llegar a las prótesis. En aquellos pacientes, obviamente, en los cuales tenemos que hacer un tratamiento previo de ponerlo lo más posible en la alineación terapéutica de bajar la inflamación de la articulación, de tratar de que baje de peso, tratar de hacer una alineación de los pies, ¿verdad? Porque eso actúa sobre el eje de la rodilla. Todo esto, todos estos conjuntos de consejos que le estoy dando, apuntan a que hay que tener una calidad de vida. Uno no es una rodilla, uno es un todo. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos a este paciente, le tenemos que hacer entender que tiene que tratar su cuerpo con una alimentación adecuada, la cual nosotros le vamos a proporcionar elementos que son antiinflamatorios, alimentos que no puede consumir porque son proinflamatorios. Entonces, todo eso, todo este conjunto que yo le estoy hablando, favorecen a la medicina regenerativa y a un buen resultado de este procedimiento que está llegando hoy al Uruguay para quedarse en nuestra clínica. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Recibimos a la doctora Rita Bernocchi, quien nos dice por qué es importante tener hijos antes de los 35 años. Es importante tener los hijos antes de los 35 años por diferentes razones. Una de esas razones es una razón biológica, porque tiene mejores chances de embarazo, disminuye su riesgo de aborto y también el riesgo de tener enfermedades genéticas en el niño. Pero a su vez también hay un tema con respecto a su embarazo. A medida que aumenta la edad de la mujer, una vez que se embaraza, una mujer de más de 35 tiene mayor chance de tener problemas de hipertensión, de diabetes, de infecciones urinarias. Todas las posibles complicaciones de un embarazo común aumentan a partir de los 35 años. Esa es otra razón por la cual aconsejamos tener los hijos antes de los 35 años. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME. No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento, para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo, llegará. Presenta Grupo Tivo Importaciones, para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Sobre cómo mantener el intestino funcionando correctamente y mantener la flora intestinal en equilibrio, para así poder enfrentar y estar preparados ante el COVID-19, nos informamos con la doctora Rita González. En primer lugar, saber cómo nos encontramos de salud. Si tenemos patologías asociadas, como ya sabemos, que son la hipertensión, la diabetes, los problemas respiratorios, obviamente esas personas van a tener más riesgo. Pero los demás, los que estamos sanos, ¿estamos igual realmente preparados? Para esto, tenemos que saber que nuestro sistema inmunológico debe estar impecable para poder enfrentar esta enfermedad y resolverla de forma sencilla, sin complicaciones y sin generar una enfermedad grave. Como les decía, también tenemos que tener en cuenta que no solamente va en el estilo de vida que tengamos y el no tener enfermedades. Es importante que nos preparemos previamente. Y ahí tenemos que apuntar a diversas cosas, como la alimentación, en qué forma nos estamos alimentando, consumimos los alimentos adecuados, tenemos una alimentación sana, qué alimentos son los que también me van a proteger de esta enfermedad. Por otra parte, también sabemos, ya está estudiado y se ha comprobado, que las personas que tienen algún trastorno intestinal, ya sea estreñimiento, divertículos o cualquier patología asociada al intestino, por supuesto que en las enfermedades inflamatorias crónicas intestinales es mucho más el riesgo, esas personas también tienen que prepararse desde ese lugar, de tener el intestino sano, el intestino funcionando correctamente. ¿Para qué? Para que su flora intestinal, que hoy se sabe que es el órgano inmunológico más grande que tiene nuestro organismo, esté en estado adecuado para poder enfrentar el COVID-19. Si hay un estreñimiento o algún trastorno del tránsito intestinal, se va a producir un desequilibrio de la flora inevitablemente. Y eso hay que evitarlo, hay que revertirlo, y se puede hacer mediante la hidroterapia de colon. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en este espacio de odontología, continuamos informándonos con nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, sobre implantes. Para responder a la consulta de si los implantes pueden ser rechazados por el organismo, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el implante no es como un trasplante, el cual tiene que ser biocompatible con el organismo. El implante es un aditamento de titanio que va a ser totalmente inerte y no le va a generar ningún tipo de respuesta ni de rechazo al paciente. Entonces, al momento de reponer una, varias o todas las piezas dentales, volvemos a recalcar que la mejor solución es la colocación de implante, ya que no hay manera que su organismo le genere una respuesta de rechazo. ¿Sobre cuándo está indicado realizar una episiotomía? Nos informamos con el doctor Sergio Rodríguez. No siempre se hace una episiotomía, no siempre es necesario. El obstetra va manejando con maniobras que cuidan el periné para prevenir el desgarro y, de ser posible, no realizar la episiotomía. O sea, la episiotomía no es un método de rutina. Sin embargo, muchas mamás, obviamente, sienten la aprehensión, pensar nada más que podemos realizar un corte en la vagina. Y, de hecho, tienen que saber que es un procedimiento que no les va a doler. Generalmente se utiliza analgesia local. Una técnica que a mí me gusta llamar de desgarro dirigido, que consiste en realizar una muy pequeña incisión que, luego, atendiendo el parto, cuidando el periné, como si no hubiéramos hecho o realizado ninguna episiotomía, permita que, eventualmente, el desgarro se aleje de la zona perineal, perianal, que estamos tratando de proteger. Lo que a mí me gusta denominar como técnica del desgarro dirigido, que consiste en realizar una pequeña incisión hacia uno de los costados y, luego, atender el nacimiento del bebé, protegiendo el periné, como si si no se hubiera hecho episiotomía. De esa manera, si llega a haber un desgarro, el desgarro va a seguir la línea propuesta con ese pequeño corte que realizamos y que es absolutamente indoloro, puesto que hemos realizado una anestesia de tipo local y que, de esa manera, va a proteger toda la región perianal y rectal. Farmeko 2-403-2341-095-854-532-www.farmeko.com.uy Otro de los productos de Farmeko, muy utilizado en esta época principalmente y aconsejado, es el repelente natural. Hace muchos años hicimos una fórmula natural de un producto que es capaz de ahuyentar los mosquitos y no afectar para nada la piel. Está hecho con aceites esenciales, está hecho con citronela y clavo de olor. Son dos productos naturales que ahuyentan a estos insectos, o sea que evita las picaduras tan molestas de los mosquitos. Está pensado para que sea utilizado por toda la familia, desde niños de muy temprana edad, desde bebés, adolescentes, mayores y hasta personas muy adultas. Puedo utilizarlo porque no tiene ningún contenido nocivo, o sea no tiene ningún químico que pueda utilizar, o sea que pueda provocar alguna alergia o algún efecto secundario. En eso puede estar completamente tranquilo, que es un producto completamente natural y es una fórmula muy eficiente para ahuyentar los mosquitos y así evitar su picadura. El repelente farméico viene en un frasco con dosificador, se aplica fácilmente, se aplica rociando en la piel y dejando secar algunos minutos y va a tener una protección de casi 6 horas. O sea, por ese lapso de tiempo vamos a estar protegidos contra picadoras de insectos, o sea picadoras básicamente de mosquitos. Como decía, nuestro repelente natural tiene una adoración muy superior a lo que son los repelentes convencionales. Eso debido a que está hecho con ingredientes naturales, ingredientes que no tienen ninguna contraindicación y por eso también está indicado para que toda la familia lo pueda utilizar. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que como siempre nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!